Hola, en el capítulo de hoy vamos a cambiar la bombilla de freno de un Yondere 6.115 MC. ¡Acompáñame! Hoy nos traemos la cinturón de campeones. Los tornillos son unos Thor. Creo que es de 25. Hoy no ha venido el maletín y vamos a tirar de llaves clásicas. La Leatherman, no sé dónde... ¡Ah! Aquí va la Leatherman, creo que no se ve. Está duro, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo lleváis la sequía? Mira, nosotros estamos haciendo el mantenimiento de los cacharros, esperando la lluvia como agua de mayo. Lleva dos tornillitos de Thor. En este caso no le hemos puesto protector al foco. Nosotros nos dedicamos a cultivos de huerta. Le quita los dos tornillitos. La de freno girando. Y efectivamente... Está fundida. Aquí la tiene. La echamos al bolsito del campeón. Y ponemos la nueva. Misma operación. Es media vuelta lo que hay que darle. Y otra media vuelta, la bombilla. Usa siempre guantes porque pega pellizcos. Metemos aquí dentro... Por cierto, el Yondi lleva un cable aquí que seguramente será una función oculta por no pagar. Si a alguien le interesa, aquí está el secreto del Yondi. Y funciones, funciones extra. Bueno, lleva como la Kangoo del otro día, lleva dos pinchitos y dos agujeritos. Se mete el palito en el agujero. Tienes que meter primero la regleta de los cables, si no, no te entra. Ya lo tienes. Primero un tornillito. Le damos un par de vueltas. Para que busque su sitio. Antes de apretarlo del todo, vamos a asegurarnos de que funcione. Ponemos el contacto. Sin llave no funciona. Funciona con la deposición. Y ahora vamos a frenar con algún objeto que tengamos por ahí. Este es un par de vueltas. Así. Te definitely vamos a elevar con el producto. ¡Jeff, doctora! ¡Pues una vez! ¡aimerle,edu senseástico! ¡Bue! efectivo y wonder todo correcto ahora subimos le he puesto, para que sepáis una barra, la de limpiar los araos se la he puesto en el freno nos subimos otra vez tor de 25, acuérdate y lo terminas de apretar es posible que te equivoques desde postura de la bombilla por eso no he apretado los tornillos al inicio acuérdate cuando tape la matrícula para grabar un vídeo de youtube de quitar la llave del vehículo para que nadie se vaya con el cacharro con la matrícula tapada, en este caso como estoy yo solo le pongo la la matrícula perdón, la llave la pongo en el salpicadero los apretamos hasta que se quedan quietos ¿vale? los materiales de hoy han sido un juego de llaves de torque del chino como a mí me gusta el cinturón cinturón de campeones siempre con la Leatherman que no falte con una mano que tengo seguidores que dicen que con una mano siempre pues con una mano lo tienes el Mitsubishi que está soportando el trípode y hoy no tengo mozuelo box tengo un pedazo de mozuelo box tapando la matrícula y aquí vale, lo guardamos y ahora vamos a grabar un short hola chicos descubre conmigo como desmontar un Yondere para cambiar una bombilla con el cinturón de campeones la Leatherman Signal la llave del chino una bombilla y un mechero que te sorprenderá el uso que les voy a dar y hoy para todos ustedes les presento mi brazalete con mi mando a distancia un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo de El Taller de Imanol